¡Selcio! ¡Más, más, más! Aunque mantiene el poder en las dos cámaras, se complican los dos últimos años de gobierno para Cristina Fernández. El cristianismo ha reporrido la mitad de los distritos del país tras la generación de las elecciones legislativas. La presidenta ha estado ausente porque todavía está convaleciente de una operación y quien ha surgido como líder de la oposición gubernamental ha sido el que fuera aquel fin de la presidencia, Sergio Massa, del Frente Revolador. Con 41 años, el ex jefe del gabinete de Cristina Fernández Asciende así al primer plano de la política nacional y, según los analistas, podría aspirar a ser candidato en las presidenciales de 2015. Su mejor aval es la victoria en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra casi el 40% del electorado de todo el país.